Ejercicio para kinestésicos Cierro los ojos, respiro naturalmente y tomo conciencia de mi cuerpo, de los puntos de apoyo. Siento mi columna, mi eje, me estiro y lentamente acomodo las manos sobre el regazo. Tomo contacto con el piso, siento la gravedad de mi cuerpo como tiende hacia abajo. Registro todo el peso de mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Relajo todo el cuerpo paso a paso desde los pies hasta la coronilla. Observo conscientemente mi respiración. Inhalo, exhalo. Con cada respiración, repaso las distintas partes del cuerpo. Con cada exhalación, me aflojo un poco más. Inhalo, exhalo. Aquí estoy, sentado, con la espalda erguida pero sin tensiones. Percibo como mis pies descansan relajados en el piso, este piso, la tierra, la madre tierra, la pachamama, la mater prima, la materia prima, la que siempre me da piso. Enhalo, jamás me abandona, nunca me deja hundir, siempre me sostiene. A partir de esta seguridad, puedo abrirme hacia arriba. En cada inhalación, me abro un poco más hacia arriba. Y en cada exhalación, suelto tensiones y pensamientos. En cada inhalación, abro algo más mis canales receptivos. Soy canal y participo en toda la existencia. Puedo canalizar. Me abro, con toda confianza, y fluyo en la totalidad del universo. Expando mis límites corporales sin ningún problema, hacia adentro y hacia afuera. Puedo participar en todo lo que hay y en todo lo que existe. Siento que soy canal, donde todo fluye. Ahora pido que me sea revelado lo que hay para mí en el siguiente ejercicio. Respiro libremente. Desde esa paz, estiro las manos y toco los diferentes objetos que me rodean. Permito que mi cuerpo siga sus impulsos y reaccione sobre lo que estoy percibiendo. Las sensaciones entran por mi piel y se funden con mi corazón. Cada contacto ayuda a relajarme. Siento que el cuerpo se afloja. Mis manos se llenan de sensaciones nuevas. Y todo mi cuerpo se contagia de una alegría y libertad inmensa para sentir. Poco a poco, las sensaciones externas dejan de tener presencia. En mi interior, las sensaciones generan una trama que crece hasta convertirse en una bóveda blanda. Crece y crece hasta que me traspasa y pronto me envuelve completamente. Junto con ella, me estiro hasta que todo el universo cabe adentro. Me siento libre y protegido para explorar, sentir y descubrir. Me regocijo en el sentir. Ya no hay adentro ni afuera. Tengo la capacidad de percibir y de moverme ilimitadamente. Pierdo mis límites, me abandono y soy puro sentir. Floto por el universo acariciando cada forma. Deslizándome sobre las montañas. Atravesando el agua. Traspasando el aire. Bailando con el impulso del viento. Trazo con el dedo caminos en las arenas del desierto y desenredo las siedras que cubren la selva. Confío en lo que sucede. Me entrego. La gravedad me regala sus secretos. Y puedo estar adentro y afuera. Arriba y abajo. Rodeando cada cosa y ser ese objeto. Puedo viajar al centro de la tierra. Palpar las piedras preciosas. Convertirme en ellas. Acaricio las superficies ásperas y las suaves. Descubro su personalidad, su volumen y densidad. Me siento maravillosamente bien. Corro. Vuelo. Camino. Me arrastro. Acaricio. Palpo. Me deslizo sobre espacios blandos. Me recuesto sobre un colchón de flores. Y refresco mi ser en las aguas de la vida. Todo el universo se me ofrece para ser palpado, recorrido y profundamente comprendido. Mi piel es la piel del universo. Soy parte de un mundo complejo, diverso, rico en colores, olores, sabores. Con infinitos contrastes, formas, texturas, ángulos y desniveles. El universo cala hondo en mi interior. Descubro en este encuentro con la totalidad que puedo ser mucho más de lo que soy. El universo me acoge con un sentimiento de amorosidad. Me siento bien. Soy feliz. Disfruto mi felicidad. Ahora lentamente retorno a mis dimensiones. Mi ser se contrae suavemente y regreso a los límites de mi cuerpo y de mi piel. Nuevamente, el adentro es adentro y el afuera es distinto de mí. El deseo se calma y vuelca en la memoria todo lo sentido, percibido y vivido. Recuerdo conscientemente la vivencia completa. Cuando me siento preparado, vuelvo al lugar desde donde partí. Respiro profundamente varias veces, aprieto los puños, muevo los pies, me froto las piernas con fuerza, abro y cierro los puños. Me froto los brazos. Después de una última respiración, abro los ojos y sonrío por todo lo que disfruté. Me siento en paz porque estoy en paz. Gracias. 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 Gracias.